Salón de Baila, el patio, el mejor lugar para bailar en Aguascalientes. Tengo un hoy de depredo con la voz con el Grupo Musical Fusión, ya que tenemos a mi amiga Virginia de la Corona Aguantos que viene a bailar. Y acuérdense, hay personas de otros estados, de otros países que me han hablado a mí, me han dicho a mí que yo soy un santo, que aparezco un santo. Y hay personas de Aguascalientes en municipios que me han dicho a mí que yo soy un santo, que aparezco un santo. Y que soy un santo, y hay personas que me han perdido la bendición. Y también no hago juego, mis amigos. Primeramente Dios, esperen Dios que el licenciado Sergio Desmino Vargas llame a soluciones el robo que me hicieron hace más de siete años. Yo soy que un niño se fue en Carabó, yo no puedo colocar con lo que yo soy. Esperen Dios que el licenciado Sergio Desmino Vargas llame a soluciones el robo que me hicieron hace más de siete años. Y el licenciado Sergio Desmino Vargas si alguien lo conoce, soy yo. Yo lo conozco desde muchos años y me da mucho gusto. A ser lo público, toda manera, yo hago algo por alguien, yo nunca le he cobrado. Toda manera, he salvo por alguien. Gracias a la verdad por haber agitado y esperen Dios, que el licenciado Sergio Desmino Vargas llame a soluciones el robo que me hicieron hace más de siete años. Dios Núñez, despedida de Carabó, era el mejor lugar para bailar, salón que baila el patio. Dios Núñez, despedida de Carabó, Dios Núñez, despedida de Carabó, yo soy un santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!